queridimos amigos como están público en general bienvenidos una vez tu canal buenos días buenas tardes buenas noches o buenas madrugadas todo depende a la hora que le diste un clic a uno de nuestros vídeos mi nombre es marco seguro te estoy saludando desde el taller del cuarto chofeo aquí en la ciudad de los mochis sinaloa méxico bienvenidos suscríbete al canal y suscríbete al canal de que chulada ya sabes ponle así que chulada seguido de mi nombre marco segura y te va a mandar para allá así se lo pones en el buscador de youtube y gracias por ayudarnos a crecer en este canal y en el otro nos vemos por aquí nos vemos para allá y nos vemos por todos lados mis amigos hoy fui a revisar un refrigerador marca hincense y resultó que el compresor estaba dañado lo diagnosticamos y le dimos un presupuesto a la señora de que si le ponemos un compresor nuevo le vamos a cobrar tres mil ochocientos pesos y si le ponemos un compresor usado en buen estado le salen dos mil pesos no me dijo sí o no simplemente que lo van a pensar y me van a hablar entonces y aquí tengo porque se dañó ese compresor porque mis amigos todos los materiales o todos los refris nuevos y todo con lo que se construye un refri nuevo no sirve es una porquería si así lo digo abiertamente son una cochinada los materiales malos malísimo y no lo digo yo me lo vas a decir tú aquí en los comentarios tu técnico de refrigeración dime si crees que un refri de ahorita va a durar diez años lo dudo pero dímelo dímelo tu experiencia con los materiales malísimo entonces aquí tengo porque se dañó ese pues bien mis amigos como te comentaba en la intro del canal en la intro del vídeo este hoy fui a revisar un refrigerador que era no era inverter era electrónico marca ginseng creo que si era ginseng sí entonces quiero que vas este refrigerador de aquí ven no tiene parrilla externa aquel no tiene parrilla externa y éste no tiene parrilla externa entonces quiere decir que su condensador es eso que está ahí vean eso que está en espiral y da muchas vueltas te lo he mostrado en otros vídeos pero aquí va esto es el condensador de él ves ahí a un lado tiene un ventilador está girando sí ese ventilador se le llama motor ventilador o forzador que es lo que hace que saque el aire caliente o lo caliente que se pone el compresor para que haga una buena condensación del gas refrigerante y cuando llegue el gas al evaporador llegue bien y se evapore perfectamente bien a su vez ese pequeño ventilador sirve como refresco o como para enfriar el compresor si sin ese ventilador mi compadre consume más amperaje así de fácil entonces al revisarlo ese amigo mis amigos eso tiene que cuidar mucho que no se descomponga que no se detenga y vaya que fallan mucho porque todos los ventiladores del día están hechos de un material muy corriente muy chafa y se detienen y al momento de tenerse tú no te das cuenta porque aquí hay una tapa como es vean como es allí hay una tapa y al no haber una tapa al ver al no poder ver el ventilador que está jalando se te va a dañar entonces yo te recomiendo cada dos tres meses destapa y vea si está girando ese compadre sí porque porque si no gira se te va a dañar ese refrigerador que fui a revisar el compresor se dañó entonces te va a salir más caro repararlo que cambiar ese compadre ese vale 300 350 cualquier técnico te va a cobrar 500 600 pesos por cambiarlo pero no es nada 500 600 pesos contra 3000 4000 o hasta 5000 pesos que te van a cobrar por cambiar el compresor así que ojo con tu refrigerador hay que revisarlo y más si son nuevos porque ya sabemos que todo lo nuevo es malo y todo eso va a fallar en algún momento mi nombre es marco segura recuerda suscríbete al canal y vete al canal de que chulada a suscribirte ponle así el buscador de youtube que chulada seguido de mi nombre marco segura y te va a mandar para allá nos vemos mis amigos en otro vídeo